El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 29 de agosto de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página, El Tiempo también es noticia. Hay un enjambre de disturbios tropicales en el océano Atlántico. Esta semana en formación cuatro de ellos. El más avanzado es el disturbio tropical que se localiza en la parte central del mencionado Atlántico, que tiene todo para convertirse en una depresión o en una tormenta tropical, pero aún está distante de regiones habitadas, tanto continentales como insulares. Y aunque durante el fin de semana se disipó el disturbio tropical en el centro del mar Caribe, sus remanentes nubosos se han seguido desplazando hacia el poniente y por ello ahora llegan al noroeste del mencionado mar Caribe. Allí se están reorganizando porque están encontrando aguas más cálidas, por lo que no se descarta, se convierta en una depresión o inclusive en una tormenta tropical, que entre el miércoles y el jueves será de gran interés. Para la costa oriental de la península de Yucatán se mantiene en constante vigilancia este sistema nuboso, ya que nos puede traer para la próxima semana, inclusive ingresando en el mes de septiembre, para condiciones de algún disturbio, depresión o tormenta tropical en aguas del Golfo de México. Por lo pronto, un día de inicio de semana con ambiente caluroso en regiones montañosas y bochornoso, en zonas costeras y la cuenca del Papaloapan, con temperaturas que estarán alcanzando valores en 26 a 28 grados, en Jalapa, Coatepec y Coteocelo, en la región de altas montañas, Orizaba, Córdoba, Portín, Huatuzco, Cozcomatepec, y en general para la zona litoral, temperaturas a la sombra en 31 a 33 grados y sensaciones térmicas en 37 y 38 grados. En la cuenca del Papaloapan, las sensaciones térmicas acercándose a los 40 grados. Desde luego que hay condiciones para lluvias, herambes pertinas y también nocturnas en regiones montañosas, sobre todo en la zona montañosa central, y se prevén precipitaciones nocturnas y principalmente hacia la madrugada y al amanecer de mañana en la costa central, en la costa sur y en la cuenca del Papaloapan, que es consecuencia de toda la entrada de aire marítimo tropical que está generando el canal de baja presión barométrica establecido sobre el norte y centro de la República Mexicana. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este lunes 29 de agosto de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia. ¡Gracias!